La noche a mi me atrapa y me ocupe y sigo la fiesta hasta que amanezca el dolor ¡Escuja! La noche a mi me atrapa y me ocupe y sigo la fiesta hasta que amanezca el dolor La noche a mi me atrapa y me ocupe y sigo la fiesta hasta que amanezca el dolor La noche a mi me atrapa y me ocupe y sigo la fiesta hasta que amanezca el dolor La noche a mi me atrapa y me ocupe y sigo la fiesta hasta que amanezca el dolor La noche a mi me atrapa y me ocupe y sigo la fiesta hasta que amanezca el dolor No lo hago yo, no lo hago yo, no lo hago yo Si te quedo conocido, me pongo en la locura Para mí, que te parezca que nada Llega esa marrilla, me deja No te vayas, que no te vayas Que todo va a encerrar No te vayas, que es la marrilla Que te salga, me deja No te vayas, no te vayas No te vayas ¡Voy bien! ¡Va a la carrilla, ría, ría! La noche a mi canto te escúrame en parte La noche a mi canto te acudere ¡Gracias! 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 Vídeos abogados en el amor que nos caen a la China Cuidado por donde camina ¡Ay cuidado con las cortes esquinas papá! Dígame por donde va Si estás tirando de agua Cuidado por donde camina ¡Cuidado! Cuidado porque tiran agua Cuidado por donde tiran agua Cuidado por donde camina Chiqui, lo que no quiero, chiqui, cuidado porque tiran agua Cuidado por que tiran a la lua Cuidado por que tiran a la lua Cuidado por que tiran a la lua Se puede 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 ¡Suscríbete al canal! 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 que como me dejo poder, para más tiempo al tiempo, al tiempo amor. Bueno, la placer, puede ser el cielo, la deliria, la deliria, y el brazo, y al tiempo de no, al tiempo de no. ¡Uh! ¡Abra la boca! ¡Uh! ¡Cuidado! ¡Vamos! 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 Yo juega el maravilla, que Cruz balances, ayúdate. ¿De dónde? Un menú你好, ¿Dónde dice? ¿que para creerse? Para creerse de la propia persona, Tanto uno, uno, uno de mis hijos. Lo primero yo quiero hacerlo es Emily, eso es ella es alguien ahí said wys a la gente. Por lo que доп jsem yo he por unermo para poder gritar a los dos jug�os. Esto es el miezo muy frío aquí, querría ser el miezo le wys a la cabeza anterior. Dese es el miezo, ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Después de mí, y después de mí, si quieres preguntar, ¿qué es el soñor? ¿Qué es el soñor? Con un poco, con un poco, arriba, Cuba. Sigue la pregunta, y si quieres preguntar, ¿qué es el soñor? Aplausos para la música cubana. ¡Venga! Espleno de Trabunco.